Buenos días, con información como siempre, todas las mañanas con datos importantes. Adelante Bayron, te escuchamos. Entonces, 7 con 9, ¿qué sucede allá afuera? Bueno compañeros, ahora sí iniciamos ya nuestro recorrido por las calles de la ciudad de Guatemala. Y como se lo había comentado, iniciamos nosotros en el Boulevard Liberación, donde ya estamos compartiendo estas imágenes, como usted puede observar, en ambos carriles de este boulevard. Pues hay bastante movimiento vehicular, usted ya lo sabe, el Boulevard Liberación es de las arterias principales del país. Y es por eso que nosotros compartimos esta información y estas imágenes, por si usted está a punto de salir de su casa y va a utilizarlo, sepa qué es lo que está sucediendo. Como puede usted observar, pues hay bastante movimiento vehicular en ambos carriles. Usted puede circular sin ningún inconveniente, pero hay bastante movimiento ya, tanto para las personas que se dirigen hacia el trébol, como las personas que vienen del trébol y se dirigen hacia el obelisco. Usted ya lo sabe, y también a lo largo del Boulevard Liberación usted puede tener acceso a diferentes puntos y a diferentes zonas adentro de la ciudad, como la zona 9, como la zona 10, también como la zona 13, 14, y también el Boulevard Los Próceres. Hoy estamos compartiendo estas imágenes para que usted vea y sepa qué está sucediendo en este sector. Estamos ingresando nosotros justo en este momento al paso del nivel de Tecún Humano. Nosotros vamos con rumbo hacia el trébol para posteriormente mostrarle a usted qué es lo que está sucediendo en cuanto al tránsito en la calzada Rubel. Como puede observar, entonces ya hay bastante movimiento en este sector. Usted puede circular sin ningún inconveniente, pero recuerde que conforme va transcurriendo la mañana, conforme van pasando los minutos, la carga vehicular se pone cada vez más intensa. Y bueno, la recomendación es que usted salga con bastantes minutos a su favor para que usted no tenga ningún problema en llegar a tiempo a todas esas actividades que tiene planificadas realizar el día de hoy. De pronto encontramos un poquito más de conjecionamiento después del paso, en este paso del nivel de Tecún Humano, porque de los cuatro carriles se convierten a tres porque hay un carril reversible que de alguna u otra manera ayuda a que todas las personas que vienen de la calzada Rubel puedan ingresar al sector de Montúfar sin ningún inconveniente y eso hace que ellos de alguna u otra manera también tengan más fácil el transitar en estos carriles. Esa es la información que tengo para compartir con ustedes desde este momento a esta hora de la mañana. Regresamos con ustedes al set principal. Nuevamente, muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias a Copiño recorriendo las calles. Ahí teníamos el reporte para que lo tomen en cuenta si va saliendo de casa. 17 grados en la temperatura actual en la ciudad capital. Nos vamos a la actividad deportiva. Hablamos del deporte nacional. Nada más ni nada menos porque vamos a hablar de otras disciplinas. Destaca el inicio de la serie internacional de badminton en nuestro país y además lo último del sub-18 femenino de voleibol. Todo esto en el deporte. Este jueves, derremiso a la serie internacional de badminton. Guatemala 2013, el evento más importante de este deporte que se realiza en nuestro país. Como hay sabido, la gran ausencia de este torneo será la raqueta número uno de nuestro país y la mejor de América, Kevin Cordón, que sigue en su fase de recuperación del ligamento de la rodilla izquierda, aunque a la defensa del prestigio nacional recaerá en Rodolfo Ramírez y la retrateca Nick Tessuto Mayor. Este torneo tiene confirmada la participación de ocho países. Estados Unidos, Perú, Cuba, México, República Dominicana, Escocia, Italia y por supuesto Guatemala. Toma relevancia la presencia del cubano Osleni Guerrero, así mismo a los italianos Giovanni Greco y Rosario Maldroni. En esta primera ronda, los juegos inician desde las nueve de la mañana hasta las cinco y media de la tarde. La selección nacional sub-18 femenina de voleibol alcanzó la segunda victoria en el décimo campeonato centroamericano, el cual se realiza en nuestro país luego de ponerse a Belice 3x0. Las Chapinas necesitaban la victoria luego de perder en la forrada anterior ante el vigente campeón Costa Rica y ahora con parciales de 25-21, 25-14 y 25-18 alcanzaron el resultado para seguir en los primeros lugares. El próximo juego de la bicolor será el viernes ante Nicaragua, que sigue en el último lugar en el cierre del torneo que reparte un solo boleto para el Norseca de su categoría. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, mis topes. Y nos vamos con nuestro compañero Otto Ángel. Muchísimas gracias por la información deportiva. Seguimos analizando lo que sucede allá afuera. Desde muy temprano hay noticias, así que vamos a ver qué nos comentan nuestros compañeros. Así es. Es Otto Ángel quien está encargado de decirnos qué sucede en las calles y avenidas, así que adelante, Otto. La información. Ricardo Ángel, seguimos aquí en la colonia Landívar de la zona 7 capitalina, donde aproximadamente a las 5 y 20 de la mañana ocurrió, pues no se sabe si aquí o simplemente se vino a dejar los cuerpos de estas dos personas, pero al final un ataque armado que cobró la vida de dos guatemaltecos más en este sector. Hasta esta hora no se han hecho presentes familiares o personas que logren identificar los dos cadáveres. Los cuales no han sido tocados porque el Ministerio Público primero ha comenzado con las averiguaciones del entorno y luego comenzará a revisar si hay alguna identidad o algo que pueda identificar a estas dos personas asesinadas, que como ya lo habíamos señalado, hay signos de que fueron amordazados y también hay pitas que están amarradas, por lo menos en un cuerpo logra observarse en las muñecas de una de estas personas. Ahora hay que esperar que proceda el ente investigador a poder determinar y poder ordenar que el cuerpo sea levantado y enviado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Compañeros, esta es la información desde la colonia Landívar, en la zona 7 capitalina, donde lamentablemente amanecemos con dos muertes que lamentar de manera violenta aquí en los alrededores de la zona 7, muy cerca del basurero de la zona 3. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Otto. Lamentable, sin duda, la información de lo que sucede en este punto específico. Bueno, y es lo que está pasando en este momento en la realidad de las calles, pero vuelta de página para ver la caricatura. También miramos nuestra realidad, pero vista desde la pluma de Fola, compartimos con ustedes, él habla de las capturas que se están llevando a cabo en nuestro país. Ahí las estamos observando, entonces, una manera particular de ver nuestra realidad de todos los días. Bueno, y lo que tenemos que analizar también es la realidad del mundo del espectáculo. ¿Cuáles son estas noticias que se presentan día con día? Bueno, se las compartimos a continuación. En primer lugar, hablamos de Transformers, su cuarta entrega, una muy esperada, por supuesto, por los seguidores. Y bueno, ya tiene nombre oficial, sí, señoras y señores. Un día pasó desde que se informara que tres posibles nombres para Transformers 4 habían quedado protegidos. Tenemos Transformers Last Stand, era el primero, Transformers Apocalypse, y era el segundo, y Transformers Future Cast, ese era el tercero. Y tenemos uno más, que es justamente el que quedó la edad de la extinción, cuando Paramount Picture lanzó oficialmente el póster de la cinta. Según la imagen que nos envían el nombre oficial, será justamente eso, era de la extinción, y se puede ver la fecha de estreno para diferentes lugares de Latinoamérica, como 11 de julio del 2014. En este film, Mark Wahlberg tomará el papel protagónico del lado de Nicola Pell, Stanley Tucci y Kelsey Kramer. Vamos a ver a grandes personalidades, entonces, dentro de esta película, que se estrena el próximo año. Bueno, ¿y qué es lo que sucedió entre Taylor Swift y Jennifer López? ¿Qué pudo haber pasado para que aparentemente Taylor esté bastante molesta con esta diva? Bueno, yo les cuento, y es que fuertes rumores apuntan a que Taylor Swift está enojada con Jennifer López luego de la grosería que esta última le hizo al equipo de producción de la estrella de la rubia. Durante el concierto que Taylor ofreció el pasado 24 de agosto, en donde tuvo de manera sorpresiva a la diva del Bronx, La química se vio inmediatamente, y es que incluso Taylor Swift, recordemos que confesó que era súper fan de J-Lo. Sin embargo, la revista reveló que Jennifer López no es tan de la calle y pidió que nadie, incluidos amigos de Taylor, la miraran a los ojos o intentaran hablar con ella. Incluso exigió las cosas de una forma bastante pedante. De hecho, la publicación se arriesga a decir que Taylor jamás volvería a invitar a Jennifer a un evento, y mucho menos en alguna colaboración. ¿Cierto o no? Bueno, no lo sabemos, lo que sí es que aparentemente Taylor se ofendió por la actitud de diva que tuvo, bueno, la diva del Bronx. Siete de la mañana con 17 minutos, más adelante, más chismecitos aquí en nuestro programa. No se vayan. Y una campaña a la que nos acompaña todos los días. Seguimos hablando de lo que están haciendo los jóvenes y las propuestas en este mes de septiembre. Estoy muy orgullosa de vivir en un país tan hermoso como lo es Guatemala. Todos debemos trabajar unidos para conseguir un mejor futuro. Bueno, los jóvenes expresándose también a través de la música en el mes de la independencia guatemalteca. Y esos 192 años que estamos celebrando juntos. Vamos a recorrer los departamentos en un ratito. Viene Verónica con más espectáculos. Hay mucho para compartir con ustedes. Volvemos enseguida con todo esto y mucho más. Al regresar de la pausa, a los departamentos, autoridades realizan operativo en Tala Inmoderada, de Parque Nacional Tical, en Petén. Brinden homenaje a mártires asesinados hace 129 años en Quetzaltenango. Además, en el mundo, el Vaticano releva a un embajador acusado de pedofilia en República Dominicana. Y en el deporte hablaremos de otras disciplinas, así que no se vaya, porque hay mucho más. Para mí, Guatemala es nuestra tierra, la patria que nos vio nacer. Por eso le vemos respeto y orgullo. Para mí, Guatemala es mi país. Y para vos, ¿qué es?